Música Gobernador Américo Villarreal Anaya se propuso conectar a todas las escuelas públicas pero hemos iniciado con todas las escuelas rurales de educación básica de nuestro estado. Hoy en Tamaulipas más de 1.300 escuelas cuentan con internet satelital. Música Hemos desarrollado algo que hemos denominado nosotros la plataforma de la comunidad del saber, una plataforma que está hecha por maestros, que está hecha por expertos en tecnología educativa, en el que se dialoga constantemente a través de los consejos técnicos y de otros foros que nos han permitido ampliar la comunicación para sobre todo trabajar en algo que me parece fundamental, el reto más importante para garantizar una real inclusión digital en la educación. No solamente los equipos y la conectividad, diríamos que está en dotar a estas herramientas de un verdadero sentido pedagógico para que entonces con nuevas formas mantengamos el interés y logremos que los jóvenes se conviertan en creadores, no en consumidores de contenido y que entonces estemos con ello fomentando el pensamiento crítico y la posibilidad de que se inserten en nuevas carreras que les permitan tener un mayor bienestar. Música Gobierno de Tamaulipas Música Música